El cáncer de mama es el tipo de tumor más común dentro de la población femenina. Esto es un dato desafortunado, pero frente a ello, y gracias al trabajo de investigadores, tanto clínicos como de laboratorio, algunos de ellos, como es nuestro caso, apoyados por la Fundación CRIS contra el Cáncer, estamos dando pasos importantes para que esta enfermedad pueda controlarse en el futuro. Ahora mismo, la esperanza de vida, en el caso de mujeres con cáncer de mama después de 5 años, supera el 85%. Esto quiere decir que estamos dando pasos importantes, pero evidentemente ese 15% en el cual los tratamientos, las terapias que vamos desarrollando no son eficaces, es el que nos preocupa. Y es sobre eso, sobre lo que tenemos que mejorar de cara al futuro. Y para esto, la ayuda de la Fundación CRIS es crítica, es fundamental para seguir progresando y alcanzar el objetivo que todos tenemos, que es la curación del cáncer de mama. Los investigadores de CRIS cáncer, gracias precisamente a la ayuda que recibimos de la Fundación, tenemos la suerte de poder seguir combatiendo la enfermedad como siempre. No nos hemos detenido, es más, si cabe, le ponemos más énfasis y más empeño en luchar contra la enfermedad. Dentro de poco, dentro de unos días, será el día 19 de octubre, fecha en la que nos recuerdan la relevancia del cáncer de mama. A mí siempre me gusta decir que para nosotros el día del cáncer de mama son todos los días, porque todos los días venimos a trabajar con la ilusión y con el objetivo de que podamos vencer el cáncer de mama. Bueno, yo pienso que dentro de 20 años la enfermedad oncológica será una enfermedad crónica. Esto supondrá el 80% de los tumores. Serán enfermedades crónicas, donde el paciente recibirá distintos tratamientos progresivamente y será excepcional que cause su muerte. Y esto ya lo hemos visto en muchos tumores, donde hace 5 o 6 años no había opciones terapéuticas y ahora hay un repertorio extenso. Y lo estamos viendo en cáncer de mama, donde en los últimos 3 o 4 años se han aprobado 5 fármacos nuevos. Y también en inmunología, cuando antes no se consideraba como válido y ahora la inmunología es capaz incluso de curar. Curar, no hacer crónicos, sino curar a pacientes. Entonces, enfermedad crónica, algunos curables y unos muy poquitos, pues habrá que seguir estudiándolos. Para acabar con el cáncer de mama, es muy importante desarrollar nuevos mecanismos de prevención, mejorar el diagnóstico precoz, si cabe, e investigar de manera colaborativa e interdisciplinar en nuevos tratamientos y modalidades terapéuticas.